No, 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 no. ¡Hei-Hei! ¡Maui! ¡Tienen el corazón! Es un gallo. ¡El corazón, Stone! ¡Tenemos que recuperarlo! ¡Maui! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¿Estás girando? ¿Qué estás haciendo? Escapar. ¡Del corazón! ¡Olvídalo! No vas a recuperarlo. Además, es mejor este. ¡Oye! ¿Con qué voy a remar ahora? ¡Te van a hacer semiche! Solo son cocos. ¡No! ¡Ah! 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 ¡Gracias! ¡Oye! ¡Gracias!